Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Un saludo fraternal para mis compañeras en cabina, Sandra Pupo y Carolina Martínez. Buenos días, colegas. Buenos días, Pedro, Carolina y oyentes. Como siempre, es un placer estar en los micrófonos de Voces del Senado. Y también agradecemos a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Un saludo compañeros, iniciamos con más entusiasmo este 2018. Seguro que será un año lleno de muchas bendiciones para todos ustedes. Mejor energía para que sus sueños se hagan realidad. Y entremos en materia. Estos hechos fueron noticias en el Legislativo. Proyecto que permite luchar contra el fenómeno del hacinamiento carcelario y fortalecer la nómina de guardianes en el país. Continuará su trámite en marzo. Buscan eliminar el pago de las matrículas extemporáneas. Iniciativa de la senadora Doris Vega. El senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, Iván Duque, hace un balance sobre su gestión como congresista. Sustituir los cultivos ilícitos en las comunidades indígenas. Labor que viene adelantando el senador Marco Aníbal Avirama. Senadores analizarán el impacto de la minería de carbón a cielo abierto en debate de control político. Capacitación para los mototaxistas y mejoras en las condiciones para que los jóvenes colombianos desarrollen sus prácticas empresariales. Iniciativas del senador Fernando Araújo. 50.000 familias colombianas se están bien perjudicadas con los cobros de intereses sobre intereses que hace el ICTEX. Trabajadores de la salud tendrán más beneficios. ¿Quiénes son? No se muevan. En minutos les contamos. Y continúa el trabajo del senador Manuel Guillermo Mora en beneficio de los colombianos que habitan en las fronteras colombo-venezolanas. El senador Ernesto Macías propone que a través de una evaluación práctica de competencias se pueda convalidar los títulos médicos y los demás profesionales del área de la salud. Bienvenidos a Voces del Senado. Las noticias legislativas en Voces del Senado. El proyecto de ley que permite luchar contra el fenómeno de hacinamiento carcelario y fortalecer la nómina de guardianes en el país continúa su trámite en marzo. Así lo expresó el presidente Efraín Cepeda. Le digo a esos trabajadores de estos institutos del Congreso de la República, el proyecto no ha muerto, puede votarse en el siguiente periodo de marzo a junio, de manera que lo tendremos en el mes de marzo del primer punto del orden del día. Presidente, ¿es verdad que había un mico ahí para beneficiar a las FARC, el tema de la ampliación de la planta? No la veo de ninguna manera. El tema de las, tratados seguramente a las curules, a las curules de las circunscripciones de PASC y las curules no existen. No, yo no tengo esa opinión, yo no veo ello y de ninguna manera había un mico de esa naturaleza. Esta iniciativa fortalece al Ministerio de Trabajo para cumplir con los compromisos que han asumido y facilitar que el Estado colombiano ingrese al Club de la OCDE. Las noticias legislativas en voces del Senado. Sandra, no sé si esto te pasó a ti en algún momento, algún familiar tuyo, cuando no se cancelaba oportunamente en la fecha que indicaba el colegio la matrícula y por supuesto esta aumentaba. Bueno, Pedro, ese caso me pasó, pero ya en la universidad. Lo más preocupante es que los pagos siempre los colocan antes de la prima o de los dineros extras que reciben nuestros padres en la época de diciembre. Además, te cuento a ti, Sandra, y a los oyentes que este pago extra no está reglamentado en ninguna ley. La senadora del partido Opción Ciudadana, Doris Clemencia Vega, presentó un proyecto de ley que busca eliminar este pago. Escuchemos a la senadora al respecto. Efectivamente, lo más reciente ha sido en temas de educación. Uno de ellos es precisamente el del bachillerato virtual, por cuanto tenemos exactamente un promedio de más de 15 millones de colombianos que no pudieron o que no han podido ser bachilleres. Esta es una oportunidad, así como hay la educación a distancia, que de igual manera para las carreras, que de igual manera sea también implementada para el bachillerato virtual, para que la gente en sus tiempos libres pueda hacer efectivo esta realidad. Eso nos permite disminuir el alfabetismo en Colombia, eso nos permite tener un país mucho más educado. El otro proyecto es encaminado precisamente que en aras de la autonomía universitaria, las universidades están cobrando unas matrículas extraordinarias. La verdad es que eso no está establecido en ninguna ley. ¿Qué es lo que nos preocupa con esta situación económica si el padre de familia consiguió para pagar la matrícula y se demoró uno o dos días? Debe inmediatamente buscar entre 500 a uno o dos millones de pesos de acuerdo a la universidad para pagar los días que se atrasen en el pago de esa matrícula. Y nos parece que es injusto porque efectivamente, como decía inicialmente, ante la crisis económica que vivimos los colombianos, pues esto es un cobro excesivo. Y por otro lado, hemos venido trabajando en temas puntuales. He sido ponente y coautora de varios proyectos, entre ellos, por ejemplo, uno que es muy... Y nos preocupa muchísimo la situación que están viviendo nuestros adultos mayores en el país, que han sido maltratados, abandonados por sus propias familias. Entonces, lo que hicimos fue tipificar el abandono como delito. Por otro lado, el tema de las mujeres, la violencia contra las mujeres y los niños, que cada día se aumenta a pesar de que hemos legislado a favor de que se controle un poco este tema. Por ejemplo, ya hay ley de la República el tema del feminicidio, castigar a los que matan, asesinan a una mujer. De igual manera, esa otra forma de violencia que se inventaron para agredir a las mujeres, como es el de los ácidos, también se legisló para castigar a estos agresores. Y por otro lado, de igual manera, nuestras empleadas del servicio doméstico no tenían el derecho a la prima semestral y también logramos sacar este proyecto adelante. Son muchos temas que hemos venido trabajando en estos temas sociales que, de verdad, el compromiso que hicimos en el pasado proceso electoral fue sacar adelante estos proyectos para que nos permitiera brindarles mejores oportunidades y condiciones de vida a mucha población colombiana. De los proyectos de esa iniciativa que mencionó al iniciar la entrevista, que tiene que ver con la educación, ¿en qué van? ¿Continuarían en marzo? ¿Se retomarían? ¿En qué van esos proyectos? Sí, efectivamente se hizo una audiencia y vamos a continuar en el mes de marzo, por cuanto ustedes saben que con todos estos proyectos de proceso de paz, de implementación de los acuerdos de paz, pues fueron prioritarios en los debates en el Congreso y por lo tanto no hubo tiempo para sacarlos nuestros adelante. Pero vamos a continuar con estas iniciativas que son muy importantes y necesarias para ayudarle a muchos colombianos. Las noticias legislativas en voces del Senado Una de las comunidades que más ha sufrido las consecuencias de los cultivos ilícitos ha sido la población indígena y teniendo en cuenta que luego de la firma de los acuerdos de paz se deben erradicar. El senador Marco Aníbal Avirama del Partido Alianza Social Indígena, ASI, continúa su trabajo para que sus coterráneos tengan la posibilidad de dedicarse a otras labores que les permitan el sustento para ellos y sus familias. El congresista Avirama considera que para lograr este propósito se debe proteger la vida y honrar a los líderes y campesinos. Asimismo el gobierno nacional debe hacer presencia con capacitación y tecnología, de igual forma aplicar las mismas condiciones que se les dio a los desmovilizados de la FARC. En voces del Senado, el senador Avirama. Un saludo fraternal a ustedes y a los colombianos y a voces del Senado. Nosotros estamos trabajando en procura de que resolvamos un conflicto que es supremamente delicado y que resolvería todo el problema de violencia que se genera en regiones donde se vienen desarrollando cultivos ilícitos de la coca, por ejemplo. Y hemos trabajado nosotros con mucha fuerza, con todas las ganas le hemos trabajado al proceso de paz. Hemos acompañado este proceso y por esa razón nosotros consideramos que la paz solo se puede lograr en la medida de que en nuestros campos se elimine todo tipo de acciones que traigan a la violencia. El tema de los cultivos ilícitos es un tema que a nosotros nos preocupa demasiado porque en estas regiones donde había presencia guerrillera, guerrilleros que hoy se acogieron a un proceso, a un convenio de paz, pero que a la salida de estos guerrilleros han sido las zonas reemplazadas por otro tipo de delincuencia, delincuencia organizada. Seguramente gente que no se desmovilizó o por la presencia del narcotráfico o presencia de paramilitares. Estas zonas entonces vuelven a ser las mismas zonas de violencia y a nosotros nos han asesinado hasta este momento más de 130 dirigentes de la gente que viene trabajando en el tema de derechos humanos y los que son líderes de la región, que vienen trabajando todos los procesos de desarrollo en la producción. Entonces hay zonas en mi departamento, en el Cauca, zonas de cocaleros donde han habido confrontaciones del ejército y la guerrilla y al medio de ellos está la presencia de la comunidad campesina. He hablado con las fuerzas militares y ellos han accedido al retiro de sus soldados para que nos podamos sentar a hablar del desarrollo de la región. Estas regiones son unas regiones totalmente aisladas, son regiones abandonadas por las instituciones, no hay presencia del Estado. Entonces hemos llamado la atención en este sentido a que se desarrollen allí proyectos de producción. Hemos acordado con ellos y con el gobierno a desarrollar proyectos. Primero, hay que resolver el problema de vías, como son zonas tan aisladas y caminos inhóspitos donde se pueden meter andando en mula 8 o 10 horas para salir a un centro donde puedan comerciar sus productos y donde puedan comprar los productos que no tienen allá en la región. Pues hay que resolver el camino de las vías, hay que resolver ese paso. Hay que resolver entonces también la presencia institucional con capacitación, con tecnología, para que la gente pueda someterse a unos cambios de procesos de producción. Y hemos acordado también que es necesario que se evalúe y se maneje las mismas condiciones con las que se han hecho acuerdos con los grupos armados. Que se les pague, porque un proyecto, cualquier proyecto que sea, no va a producir al siguiente día. Eso se demora ocho meses, un año. Y mientras eso sucede, la familia no tiene con qué sostenerse. Hemos dicho, páguenle un sueldo. Un sueldo. Y con ese sueldo la familia se sostiene mientras el proyecto da el producto y la gente puede sostenerse. Se ha acordado eso con el gobierno. Las noticias legislativas en voces del Senado. En el auditorio Miguel Vicente Arroyo de la Universidad Popular del Cesar, se llevó a cabo un evento académico donde se analizó el impacto de la minería de carbón a cielo abierto en el ambiente y en la salud de los habitantes de la región del norte del Caribe. Iniciativa de los senadores del Polo Democrático y del partido Alianza Verde. Luz Helena Salgado nos trae todos los detalles. Muchas gracias, compañeros. En las últimas dos décadas en el departamento del Cesar se ha consolidado un gran corredor minero de carbón de más de 30 kilómetros y 7 proyectos extractivos. Esta explotación intensiva ha generado efectos graves en la salud de las comunidades y en la calidad del agua y del aire en la región. Así mismo se reflejó las graves infracciones a los derechos de los trabajadores por parte de las multinacionales mineras, como lo explica Victoria Vendaño del Centro de Estudio del Carbón. Aquí la minería en el departamento del Cesar ha traído más perjuicios que beneficios y para eso hay unas cifras específicas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el corredor minero. Las necesidades básicas insatisfechas en la zona urbana están por encima del 50% y en la zona rural, en la mayoría de los municipios, por encima del 70%. Eso demuestra que efectivamente la minería no iba a traer los ríos de leche y miel que nos dijeron que iban a traer cuando se inició el proceso, cuando se vendió la idea de que iba a ser una cosa maravillosa la explotación minera en el Cesar. Lo segundo es que nos están vendiendo todo el departamento. Aquí tenemos minería en el sur, en el centro y en el norte del Cesar, porque en el sur nos están desbaratando todo el medio ambiente con el fracking en San Martín y en el norte. En estos momentos nos pretenden desbaratar la Sierra Nevada de Santa Marta, contaminándonos todas las fuentes hídricas y acabando con los pueblos indígenas que en ella habitan y estamos rechazando eso. Pero lo tercero es que aquí también las enfermedades que han proliferado, como se demostró en la audiencia de hoy, como producto de la contaminación que genera la explotación minera, tenemos una situación supremamente gravísima porque la red pública hospitalaria no funciona. Y entonces ahí dimos los datos de cómo están precisamente los hospitales del corredor minero, en donde tienen una cartera altísima que las EPS se están negando a pagársela, mientras que tienen unos pasivos que están en más de un 70 y 80 por ciento de la cartera que hay. Entonces, si no sobreviven los hospitales, si están al borde de la liquidación, obviamente no va a haber quien atienda a las personas del corredor minero que están enfermas como producto de la contaminación que genera la explotación minera a cielo abierto. El diputado de la Asamblea de Valledupar, Eduardo Santos, indicó que es lamentable el abandono que sufren las comunidades por parte del Estado, al tiempo que celebra que se den estos espacios por parte de los senadores. Muy preocupado por la situación que viene viviendo el departamento del Cesar en su actividad económica, viene desarrollando una actividad minera en el centro del departamento, una actividad minera que no nos garantiza unas mejores condiciones de vida, sino todo lo contrario. Cada día más las dificultades que viven estas familias son mayores. Se está enfrentando una situación hace siete años que es el resentamiento de un corregimiento del municipio de Las Aguas, que es Boquerón, un corregimiento del municipio del Paso, que es El Atillo. Situación que el gobierno nacional ha sido descuidado, ha abandonado las responsabilidades que tiene para con estas comunidades y que nosotros hoy venimos exigiéndole que a estas familias se les garanticen sus derechos fundamentales. Hoy están siendo víctimas prácticamente de esta explotación minera y tienen que ser reubicados porque las condiciones en las que se encuentran viviendo no son dignas, no son actas. El impacto ambiental cada día es mayor, las personas padeciendo enfermedades respiratorias y demás. Entonces es un tema que ojalá y se toque en el Congreso de la República y que se lleve a cabo un debate de control político importante para el tema de salud y el tema minero en el departamento del Cesar. Por su parte, André Fernández, líder comunitario del municipio de Becerril, Cesar, expresó que ha faltado control por parte del Estado en el corredor minero. Venimos de hace más de 35 años con la explotación minera, en donde hemos sufrido el abandono del Estado. Una minería sin control alguno por parte del Estado, una minería que ha hecho con los becerrileros y con los agüeros y con todo el corredor minero lo que le ha venido a su parecer. Una actividad minera en donde no se han tenido los suficientes controles ni ambientales ni sociales, lo cual nos está dejando unos residuos o nos está dejando unos resultados de desequilibrio social en nuestra región. Yo creo que ya está bueno. El país y la región tienen que reflexionar y tenemos que decirle a esos actores mineros de que Becerril y el departamento del Cesar no quieren más minería de esta forma. De que nosotros necesitamos avanzar como sociedad, de que esta minería nos está dejando unos desastres tanto a nivel de salud como a nivel ambiental y que no estamos garantizando de que las futuras generaciones de nuestro territorio puedan gozar del bienestar que estamos gozando nosotros hoy en día. Le vamos a dejar un departamento totalmente desolado, un departamento improductivo, un departamento donde solamente se va a poder ver los lastres o digamos los resultados de una minería cuando ya la minería abandone el territorio. No le vamos a dejar un departamento sostenible, no le vamos a dejar un departamento adecuado que garantice la supervivencia de las comunidades a futuro inmediato. Para continuar con este análisis, el senador Alberto Castilla organizará en la plenaria del Senado un debate de control político. Así como los trabajadores y trabajadoras del sector mineroenergético, y lo digo, con un pie en la institución, pero miren, en la movilización me comprometo a hacer seguimiento a sus exigencias con el fin de que podamos avanzar en una mediodía ciudadana y un control político efectivo para que se atienda urgentemente a las comunidades afectadas por la actividad minera. Se brinden soluciones eficaces para recuperar los territorios rurales, para la producción de alimentos y se puedan prevenir futuras afectaciones en territorios y comunidades que siguen resistiendo ante la llegada del modelo extractivista. Los asistentes al evento concluyeron que se debe suspender la actividad minera, asimismo elaborar un informe detallado de las estadísticas de la afectación en la población. Las noticias legislativas en voces del Senado. Dos iniciativas del senador Fernando Araujo del Partido Centro Democrático continuarán su debate para su aprobación en la continuación del periodo legislativo 2017-2018, el cual inicia el 16 de marzo. Los beneficiados de estos dos proyectos, los mototaxistas y los jóvenes colombianos, así lo explica el legislador Araujo. Para facultar a los alcaldes y gobernadores a buscar las maneras de formalizar el trabajo de los mototaxistas, no en el mototaxismo, sino capacitarlos para que puedan tener una migración de actividad laboral y vayan saliendo del mototaxismo hacia otras actividades. Hemos radicado también un proyecto muy interesante junto con el senador Daniel Cabral. Es el proyecto para fomentar las prácticas empresariales con remuneración, de manera que no constituya salario, pero que incentive las prácticas empresariales de los jóvenes estudiantes universitarios, que siempre tienen esa dificultad de conseguir la práctica para poderse graduar y que además les puede dar alguna experiencia para después engancharse a un puesto de trabajo, porque muchos tienen la dificultad de conseguir trabajo porque no tienen experiencia. El desempleo juvenil en Colombia es del 16%, el desempleo juvenil en mujeres es del 21%. Yo creo que si nosotros no buscamos con creatividad, con entusiasmo, con imaginación alternativas distintas para el trabajo de los jóvenes, los jóvenes van a seguir padeciendo ese desempleo. Las noticias legislativas en Voces del Senado Compañeros, y pensando también en los jóvenes colombianos, sobre todo en aquellos que para poder hacer su pregrado deben acudir a préstamos con el ICTEX, está el senador del Partido del Pueblo Democrático Alternativo, Senen Niño, con la iniciativa que busca que estos créditos no sigan siendo una tortura para los estudiantes y sus familias. Bien, y en este momento me encuentro con el senador Senen Niño. Senador, muy buenos días. Bienvenido al programa Voces del Senado. Muchas gracias. Estamos muy interesados en que en la próxima legislatura se le dé tránsito a un proyecto muy importante para los estudiantes colombianos, como es el de prohibirle al ICTEX cobrar intereses sobre intereses para los créditos educativos al que acceden las familias de Colombia como el único instrumento para poder llevar sus hijos a la universidad y termina convertido ese crédito educativo en una tortura. Le cobran a los sectores populares unos intereses de más, pero además se convierten en objeto de la especulación, de la voracidad de los abogados que contrata el ICTEX y le cobran, hacen cobros prejurídicos y jurídicos que incluso llegan hasta el 10%, además de todos los procesos penales en contra de los bienes raíces de los codeudores. En fin, hay una tragedia nacional que afecta a más de 50 mil familias colombianas en este tema de los cobros vía judicial. Ese es un tema que lo vamos a abordar, por supuesto, y que impulsaremos con mucha fuerza ese proyecto de ley porque le sirve a los estudiantes colombianos. Muchísimas gracias, senador, y esta es su casa, como siempre. Bueno, muchas gracias, muy amable. Esperamos para todos los colombianos que este año traigan muchas bendiciones, muchos éxitos a todas las familias de los colombianos. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Amables oyentes del campo de la educación, nos trasladamos al tema de la salud. En este sentido, el senador Jorge Iván Ospina del partido Alianza Verde viene trabajando en una ley que beneficia a los médicos residentes para que a ellos se les reconozca una bonificación económica cuando estén haciendo una especialización sobre esta profesión. El congresista Ospina explica de qué se trata. Para que un médico se haga especialista tiene que dedicar cuatro a seis años más de su formación y son tiempos de dedicación exclusiva donde se vincula la teoría y el trabajo y lo práctico y ello conlleva a que se tenga muchas limitaciones de ingresos por su dedicación exclusiva a formarse como especialista. Lo que buscamos con esta ley es que a todos los médicos residentes, es decir, médicos ya calificados que están formándose como especialistas, se les pague tres salarios mínimos desde la IPS en la cual se encuentran vinculados. La ley de las residencias médicas es para garantizar la vida digna de los médicos y para proveer de insumos a la sociedad colombiana dado que no tenemos suficientes especialistas. Las noticias legislativas en Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y ahora les contamos los proyectos del senador de Norte de Santander, Manuel Guillermo Mora, quien continúa su trabajo en pro de mejorar las condiciones de vida de los miles de colombianos y venezolanos que han dejado al vecino país debido a la crisis que allí se afronta. Uno de los proyectos fundamentales es las fronteras, poder tener una reactivación económica en las zonas de fronteras debido a la crisis al cerrar la frontera. Tantos venezolanos o colombianos que vivían en Venezuela que retornaron a Colombia, a Cúcuta, a su área metropolitana y queremos un plan de choque por parte del gobierno nacional que genere empleo y oportunidades. Por otro lado está el proyecto de adecuación de tierra, un proyecto importantísimo para poder consolidar lo que es el sector agropecuario, dando el bolígrafo más productivo, apoyando al campesinado colombiano y asimismo proyectos fundamentales que permitan como el cambio climático, el de los páramos en donde se permita realmente que los campesinos que han trabajado toda una vida allí en el campo y en el páramo, pues de manera responsable, cuiden el páramo, pero que tengan el derecho al trabajo. Eso lo vamos a trabajar muy duro, ya tenemos un proyecto de ley, un articulado claro referente a este tema de manera que vemos que este periodo va a ser un proyecto bastante activo en lo que tiene que ver con los proyectos de desarrollo y igual la ley forestal, de reforestación también forestal, porque consideramos que allí debemos nosotros implementar un sistema ambiental importante, responsable con el medio ambiente y cuidando la cultura del medio ambiente que es fundamental en nuestro país y en el mundo entero. Las noticias legislativas en Voces del Senado De la frontera Colombo-Venezolana pasamos ahora al departamento del Huila para explicar la iniciativa de un hijo de esta región, el senador Ernesto Macías quien busca que los profesionales de la salud que obtengan su título en el exterior puedan convalidarlo a través de una evaluación práctica. El congresista del Centro Democrático indicó que entre el 2010 y el 2017 se tramitaron 12.298 solicitudes de convalidación en el área de la salud tanto en pregrado como en posgrado, de las cuales 11.610 fueron aprobadas. En Voces del Senado, el senador Ernesto Macías A raíz de observar en el país que están llegando a Colombia profesionales de la salud muchos no preparados, tuvimos la inquietud de presentar un proyecto de ley una iniciativa que tiene que ver con la convalidación de títulos con la evaluación práctica de los profesionales de la salud principalmente para proteger a los profesionales, a los médicos y demás profesionales de la salud colombianos para que tengan ellos su protección. En otros países del mundo, para poder ejercer la profesión en las áreas de la salud se requiere de unas evaluaciones muy estrictas en Colombia no las áreas queremos endurecerlas si se acepta el término para proteger precisamente a todos los profesionales de la salud de tal manera que en eso consiste este proyecto tanto pregrado como posgrado en el área de la salud posgrado en la salud colombianos y extranjeros para que puedan ejercer en Colombia se requiere esta evaluación mayor a lo que ocurre hoy hoy simplemente presentan unos papeles al Ministerio de Educación, sus papeles y está convalidado aquí se trata de que les hagan una evaluación hemos visto casos en el país lamentables profesionales especialmente extranjeros que llegan no muy bien preparados y tienen de una vez el oficio para empezar a ejercer los profesionales que no llegaran a pasar esa evaluación, ¿qué sucedería con ellos? ¿no podrían ejercer en nuestro país? obviamente no podrían ejercer en Colombia es que en otros países de verdad pasa eso conozco casos de profesionales que hoy les ha ido muy bien en Canadá, por ejemplo vendiendo pizza porque no pudieron ejercer porque la convalidación casi que era hacer de nuevo la carrera y aquí en Colombia no teniendo en cuenta que ya prácticamente se termina esta primera parte del semestre ¿empezaría su trámite legislativo a partir del 16 de marzo? el proyecto no tiene problemas porque tiene un año para darle el primer debate de manera que aspiramos a que en marzo se le dé y lo importante era dejar radical la iniciativa las noticias legislativas en Voces del Senado finalizamos Voces del Senado extendemos la invitación para que nos sintonicen el próximo sábado y domingo a partir de las 7.30 am asimismo visitar nuestra página web www.senado.gob.co ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche no olviden que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia si usted desea recibir más información escríbanos a vocesdelsenado.gob.co no se desconecten de la Radio Nacional de Colombia porque ya llega Voces Unidas programa de las Naciones Unidas feliz mañana para todos disfruten en familia y muy buen genio Voces del Senado programa institucional del Senado de la República de Colombia